Docentes universitarios decidieron extender el paro. El cese total de actividades se extenderá hasta el 17 de agosto. Los profesores reclaman un 30% de aumento salarial. Un joven rescató a una bebé del interior de una boca de tormenta en Concepción. Blas Carabajal se convirtió en héroe al meterse por un desagüe y sacar a la pequeña de dos meses. Medio Ambiente y Defensa Civil trabajan contra la quema de cañaverales. Este año se agravó la situación debido a la sequía y las fuertes heladas, indicó Montalbán. Mansur recibió a la Orquesta Sinfónica de Jerusalén. La comitiva de 75 personas, integrada por músicos y asistentes, se presentará en el Teatro Mercedes Sosa este lunes 13 de agosto a las 21 con entrada libre y gratuita. 60 segundos de noticias por LB12.